Estoy seguro de que es cosa mía, pero hay una serie que me ha permitido revivir algunas de las sensaciones de Breaking Bad y es Peaky Blinders, de la cual tenemos disponibles ya tres temporadas de seis capítulos enteritas y quedamos a la espera de la cuarta y la quinta que ya han sido encargadas por su cadena. La historia es la de Tommy Shelby, un gángster gitano que, además de ser veterano de la Primera Guerra Mundial, está embarcado en una suicida misión de ascender socialmente, aunque sea a costa de meterse verdaderamente en todo el mundo criminal de la Birmingham de primeros de siglo. Esto es la historia, pero digo que me recuerda a Breaking Bad, aparte de por este obvio paralelismo argumental, sino porque realmente te dibuja un personaje completo y complejo encarnado por Cillian Murphy. Aunque digamos que este tipo hace siempre algo que te recuerda que es un criminal violento, algunas de sus características como ser humano son realmente admirables. Es un tipo que valora a las mujeres como debe hacerlo, que no establece fronteras de raza como muchos miembros de las instituciones presuntamente respetables que le persiguen hacen y, en definitiva, uno se identifica con ese poder de decisión, de iniciativa, de llevar a cabo las cosas que tiene su personaje. Peaky Blinders es una serie británica, no americana, pero su factura es de lujo. El guionista y creador es Stephen Knight, que ahora mismo es guionista de Aliados, una película en cartel de Robert Zemeckis. Los actores son, como ya ha comentado Cillian Murphy, a quien hemos visto de villano en multitud de películas, pero que es un actor absolutamente completo. También está por Isaac Neal, pequeña intervención de Tom Hardy, absolutamente maravillosa. Yo quiero que me salga la barba como a Tom Hardy y no lo conseguiré nunca. Y la ambientación es absolutamente brillante, aunque en algunas ocasiones la serie Peque de Embarada en este sentido. Bueno, ¿por qué es especial Peaky Blinders? Porque es una serie moral, pero no moralista, porque tiene casi tanto humor negro como violencia, aunque probablemente esto último no lo capten demasiadas personas. Por la selección musical, que sí que es mucho más obvia, está Nick Cave, ilustrando los títulos de crédito de la serie, pero también PJ Harvey y otros muchos músicos de la escena del rock independiente y el pop independiente británico, lo cual en una serie ambientada a principios del siglo XX le da esa pátina de que realmente la historia que está contando es algo actual. Es una manera de decirte eso, al menos yo lo considero así. La fotografía, que no es de Janusz Kaminski, el que hace la fotografía de las películas de Spielberg, pero podría, por esos blancos restallantes y esa estética oscura y sucia, por la duración contenida de cada temporada. Son solo seis episodios, lo cual da pie al folletín, pero no demasiado, con lo cual todo es, digamos, que está narrado de una manera concreta y al grano. Esto facilita también el culto de la serie, a la cual todavía no se le ha prestado la suficiente atención, pero yo creo que en algún momento, digamos que esto va a eclosionar con estas cuarta y quinta temporada que ya están encargadas. Lo mejor, sin embargo, son las paradojas que tiene el personaje y el propio argumento de la serie. A medida que Tom y Shelby ascienden el mundo criminal y sale de esos pisos baratos de las primeras temporadas a la mansión de la tercera, donde realmente se enmierda con perdón, es con las cloacas del Estado y de los servicios secretos. Casi parece peor una cosa que la otra. Y luego también es una serie que va tanto de un mafioso como de un agente doble al servicio de Churchill, lo cual no sé qué dirección tomará el argumento en el futuro, pero digamos que es una dualidad que enriquece mucho Peaky Blinders. Yo creo que es una muy buena serie a la cual debemos dar una oportunidad.